Baby, juega vivo guay, abre tu mente, juega vivo guay, no te confíes, juega vivo guay. El candado a meternos. Estaba dedicada a todos estos amigos que están metiendo 30, 40 años. Por creer mujer, por matar a por mujer. Paso Versace, japaní. Que tristeza, que tristeza, lo hice japaní. Llevo con cuatro, baby, una botella de cartas viejas, pan de la vieja. Allanamiento y cosas feas, y si el juez me grita, condena, dura pena. Ellas me dejan, ayer me escape de una balacera. Casi tomatan al lío de la cocinera, grito y ya todo eso lo que en el veto se genera. Yo no mato por guay, como decía el baby de llamar. No confié en ninguna guay, no le regales un teléfono, ni menos un hilo dental. Como me dijo Pacua, paso como tú, te va a explotar por guiar. Nadie es perfecto en su propia tierra. El gueto se partió solamente por una perra. Tú fuiste mi eva, pero me saliste de cuerva. Ahora que yo quedé acá dentro del candado. Y que ahora tú tienes otro man, pero baby, normal. Yo me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí. Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír. Ahora todo mundo te apunta, la que es fácil lo entrega, la que es todo.